Todavía vuelvo a ese espacio en la casa Y duermo de la derecha de la cama No me he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansada de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarla Pero no sé si está sola No funcionan los consejos Nada llena este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Todas las noches la lloro Que no sé cómo está en su ojo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que siga siendo así Díselo 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 Me pregunto cómo terminó esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido Es aburrido Porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el corazón A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada llena este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que siga siendo así Díselo Díselo Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por si vuelve donde mí Dile que era mi todo Y que siga siendo así Díselo 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 Díselo